No, la verdad es que no. Y más con el sistema de democracia que se tiene aquí en el país, que lo comparamos con Estados Unidos y allá tienen republicanos y demócratas. Entonces allá estás seguro de que al menos más de la mitad de la población está votando, está decidiendo quién lo va a representar, ¿no? Y aquí, como no hay dos partidos, aquí hay que 5 o 10 más los independientes, es más probable que gane alguien con 30% cuando ni siquiera la mitad del país es la que está decidiendo que esa persona represente todos los ideales, ¿no? Sí, aquí yo creo que lo que nos pega más sería el tema del abstencionismo. Como tú dices, o sea, si del 100% de la población vota el 50% y del 50%... Con el 30% de los votos, pues realmente con qué estás ganando. Lo que me gusta de aquí es que, aunque independientemente del partido que sea, no me importa el partido, cualquier cabrón puede... Ya es ahorita, salen partidos por debajo de las piedras, güey. Entonces empezar su partido y tiene más posibilidades de postularse y llegar a un cargo. Este... Lo vemos ahorita... A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahorita en Bolívar, que está muy fuerte, el Movimiento Ciudadano, porque el Movimiento Ciudadano no existía hace, no sé, 10 años, güey. O sea, creció muy rápido, güey. Y si lo ves... Sí, pues yo lo conocí a partir de Samuel García cuando estaba postulándose para gobernador. Sí, yo me acuerdo cuando... ¿No, para cuál fue antes? Senador. Sí, yo me acuerdo cuando empezó Samuel, empezó Samuel para, para Senador, que el Movimiento Ciudadano ya existía. Y luego entra Samuel y entra Colosio, creo. Y son como que, pfff, que le levantan. Entonces, este... Y dices, pero güey, antes, antes de eso... Ah, porque según yo recuerdo, Movimiento Ciudadano decía, tú eres ciudadano, te quieres postular, vente con nosotros. O sea, no más... Ok. Abrió puertas para la gente que... Abrió puertas para Ciudadanos. Estaba muy chido ese concepto. Oye, no sé si lo siguen haciendo. Ya es un partido muy grande. Ya desconozco cómo siguen, ¿verdad? Pero lo padre era que, pues, históricamente nada más tenemos PRI, y luego PRI, y PAN, y luego PRI, y PAN, PRD. Y luego así, o sea, y luego se fueron dividiendo. Entonces, lo que sí me gusta es que hay muchos... Sí hay muchos partidos, más tal vez el que debería, pero sí se... Hay muchas voces diferentes, este... Hablando... Me imagino que viene el país, ¿verdad? Sí. Y luego, ya pasan cosas raras, como que decimos, oye, ya tenemos a tres partidos que se la pasaron peleando, güey. O sea, y ahora son bien compis. O sea, y otros partidos random. O sea, ya pasan cosas muy raras, ¿verdad? Pero, pero bueno, o sea, a mí lo que me gusta es, aparte, de que se pueda ver representación de muchas áreas, este... Por ejemplo, ves ahorita gente en la Cámara de Diputados, o sea, que... Oye, es gente indígena, que tal vez su voz no se escuchaba. Ya tienen acá a alguien representando, o empresarios, o sea, gente de todos lados. Eso es lo padre, lo que queda de diversidad. Este... Y ya que se eligen las mejores personas, se posten las mejores, es otro tema. Pero por lo menos la base, ahí está, ¿verdad? De que se puede acceder. Puedes, este... Puedes tú ir a... A buscar un garro público. Esa parte se me hace muy chingona. Ya quién gane, quién quede, qué haga después. Y otro tema parte, ya... Ya... Cosa de humano, ¿verdad? Y eso depende de otros factores también, o sea... Sí, sí. Ya las personas, los partidos de los intereses. La corrupción. Sí, sí, ya. Y eso es tema de cada quien, ¿verdad? Entonces... Y muchas veces decimos de que... Bueno, yo lo veo y digo... Este... Por algo yo no soy político, ¿verdad? Pero... Yo digo... Ah, es que tal... Tal político, este... Le dio un contrato a... A un amigo de él. Pues, güey, yo le digo, güey, pues... Pues yo le paso jales a mis amigos también, o sea... Sí. Porque tienes confianza con ellos. Ya tenemos de corrupción, no es tropeado, ¿verdad? Pero... Sí. Pero... Si yo tengo la oportunidad de ayudar a alguno de mis amigos, si me está yendo bien, y tengo la oportunidad de ayudar a alguien de mis amigos, pues lo voy a ayudar. Ya temas de corrupción es cuando se desvirtúa el asunto, ¿verdad? Sí. De que le voy a decir a mi amigo que le entre, pero dame un 20%. Ahí está... Ahí está mal, ¿verdad? Pero... Pero en teoría, ¿qué tiene de malo que apoyes a alguien si sabes si está capacitado? En este... Exacto. En el mejor de los casos, ¿verdad? Exacto. O sea, tampoco le vas a ceder el puesto a alguien que no sabes quién es solo por la relación de familia. Sí. Supongamos que yo fuera, este... Presidente de la Nación. Pues me voy a poner a Darío de Director de Comunicaciones y Transporte, ¿verdad? Ajá. ¿De qué le pondrías a Darío? De comunicaciones, güey. O sea, algo que sabes que sabe. De comunicaciones. Sí, sí, sí. ¿No hay algo como en el tema gastronómico? Sí, sí, también. Ahí lo pondría. ¿Qué puesto público hay de gastronomía? Sí. Debe haber algo de desarrollo cultural. Sí, algo de desarrollo cultural. Sí, pero así... Pero no lo vas a poner en una área que no le pertenece. Sí, imagínate, Darío, el director del IMSS, vos no, güey. O sea, es cuando la gente la caga, güey. Entonces, este... No veo nada de malo que posturen tus amigos, tal de eso, nomás que sean los indicados, que traigan algo, ¿verdad? No por comparasgo, a huevo meterlo. Entonces, esa es la única parte que yo vería... Negativa, en ese sentido. Pero lo demás es como que, si tu amigo te fue bien, que sube a tu amigo, ayúdalo, güey. Mientras no esté robando, no esté chingando, no sea un pendejo en un puesto y tal, güey. O sea, no, no puedo ayudar. En un puesto, o sea, dejámoslo así. Sí, porque todos, todos a final de cuentas responden por un mayor puesto, ¿no? Sí, sí. No hay que restar la importancia a la escala piramidal en los puestos porque es como... Sí, sí, lo que sea. Dependiente de todo. Sí, sí, sí. Tienes la oportunidad de ayudarlo, pero no perjudiques de quitarle un puesto a alguien que realmente ha capacitado. Si tu amigo es una cuerda y es el mejor del mundo en esto, tengo un problema, güey. Ponlo. O sea, date. Yo vi mucho, también el problema en... ¿Qué será? Ya lleva como tres años eso. Que se empezó a mover lo de los porcentajes de hombres y mujeres en las empresas. Ajá. Que por ley tenías que tener tantas mujeres y tantos hombres. No desconozco la proporción, pero ahí fue como donde yo dije... Por capacidades. O sea, se me ha cerrado. Sí, sí, sí. O sea, lo ideal es que sea por capacidades. Ahora, se supone que esto es como una... Una prueba, o no una prueba, sino como tratar de barrer un poco la ideología de que las mujeres no son igual de capaces que los hombres en ciertas áreas. Y lo veo como un daño colateral, si se le podría decir así. Yo creo que más que nada era porque sí es cierto. O sea, si hay empresas muy selectivas en que dicen, tienen que ser un hombre de a huevo. Pero ¿por qué, güey? O sea, no sé, güey. O sea, no ver por qué no puede hacer trabajo una mujer. O no más esto. De que yo no más contrato de cierta universidad. O de cierta edad. Sí, de cierta edad. O que no tengan hijos. Esa cosa, sí. Ese tipo de discriminaciones, pues uno está bien. O sea, hay muchos casos de gente que... Por ejemplo, yo que me dedico al transporte. Aparte del tema del ahumado y todo eso, mi negocio principal es el transporte. Y obviamente, tener una carrera es fundamental. Ayudé a un chorro. Yo me gradué de negocios, el TEC, y me dio un chorro, un chorro, un chorro. Pero, por ejemplo, para el tema de logística y operaciones, yo he visto gente de muchas áreas, o sea, de contadores, todo eso. Nada que ver con transporte, con logística, con importaciones, exportaciones, que se van metiendo en el tema, se empapan y se convierten en los cracks. O sea, lo aprendieron muy bien. Entonces, esa parte sí creo que... O sea, lo que vayas a hacer tú, un médico, o sea, o un ingeniero civil, o sea, si hay profesiones que digo... Sí. Ah, huevo, tú tienes que tenerlo, por favor. La salud pública, sí. Sí, 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 que tengo, ¿verdad? No me voy a ir yo. Es que hay unos titulares en YouTube para ver cómo operar el corazón, güey. Sí, sí, o sea, cosas que dependan, que pongan en riesgo la vida de alguien, definitivamente sí necesitan una preparación avalada por cierta institución. Exacto, pero hay algunas que dicen, no, el esquilo puedes aprender y se puede desarrollar, ¿verdad? Claro. Entonces, dale oportunidad a todo el mundo, o sea, sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Y como le digo, o sea, es cuestión de que pase el tiempo para que se deje de tener este satanismo hacia las personas en general. Sí, sí, se va abriendo y que las mismas personas, las generaciones van cambiando, entonces, no dudo que las generaciones que vienen abajo de nosotros van a ir mejorando muchos de los temas que hoy se está trabajando. Como digo, imagínate, hace, no sé, 50, 60 años que estaba el tema de la segregación, todo eso en los Estados Unidos y eso, y ahorita, como han habido los cambios, aún sigue habiendo racismo bastante y todo eso, pero la tendencia es que pues que vaya disminuyendo, ¿verdad? Sí. Entonces, eventualmente, supongo que se va a acabar. Vas a hacer, y lo vemos hasta ahorita, o sea, yo, por ejemplo, estoy trabajando y no tengo un título profesional. Exacto. Sí, o sea, tengo... La ropa casual, o sea, y Darío peló los ojos así. ¿Qué? ¿Me engañaste? No, no, o sea, terminé mi carrera, solo no he tramitado el título. Dame tu cédula. Sí, porque también las instituciones públicas se ponen más rigurosas cada vez con lo de la titulación y... No sé, es un rollo, la verdad, todo el tema de la ecuación. No sé, es un rollo.